Tenemos aquí en nuestra rueda zodiacal que nos muestra también ese aspecto de amor o compatibilidad. No solamente para la pareja, también esta compatibilidad funciona muy bien con los amigos, con la gente de trabajo, así en línea general. Esto es las cosas que tienes que estar pendientes, así que anótalo pues. Tenemos aquí primero para la gente de cáncer, ¿quiénes son compatibles contigo cáncer? Obviamente te vas a encontrar por oposición a Capricornio, como una tendencia a que encontrar a alguien opuesto a ti. Esto va a ser intenso, pero va a ser una relación constructiva si saben cómo llegar a ese resultado. Te puedes encontrar personas compatibles de signo de tierra como Tauro y Virgo. Para la gente de Leo, Leo para ti, hay compatibilidades que son sanas, que son buenas y hoy vamos a estar revelando las mejores. Así que, bueno, veamos. Leo se puede conseguir acuario, sin embargo la tendencia es muy difícil y llevarse entre ustedes dos requiere sabiduría de parte y parte. Para los signos compatibles con Leo sería Libra, sería en todo caso Géminis, pero tiene que ser un Geminino muy inteligente. Si no, no va contigo. Para Leo también va muy bien la gente de Aries, pero eso sí, tienen que ser Aries que se dejen más o menos llevar, porque Leo es demasiado fuerte y saben que ellos no van a querer a alguien que tenga de iguales a iguales. Así es. Tenemos aquí a mi gente de Virgo, Virgo para ti. Virgo para ti es compatible con las personas de signo de tierra, porque tú eres signo de tierra. Sin embargo, la tierra necesita agua. ¿Y quiénes son de elemento agua? Cáncer, por ejemplo, y la gente de Scorpio. Son buenos signos. Sin embargo, si te encuentras a un Pisces, va a ser una relación profunda y muy especial. Para la gente de Libra, los Libranos tienen que, se encuentran personas como bien compatibles con Leo. Se generalmente llegan a encontrar esa química muy fuerte, por cierto. También Libra se llega a encontrar a gente de Sagitario. Sin embargo, Libra y Acuario, wow, eso es explosivo. Veamos, para mi gente de Scorpio. Bueno, Scorpianos, aquí una de las cosas que necesita el agua, que eres tú, Scorpio, necesita tierra, estabilidad, porque Scorpio no la tiene. O el signo de agua no es de estabilidad. En este caso, y esto es algo muy profundo, así que no me lo tomen literalmente. Como necesitas tierra, esto tiene que ver con Capricornio, que es un signo de tierra, y con Virgo, también con Tauro. Sin embargo, esta relación Tauro-Escorpio, aunque es muy intensa, llega a terminarse rápidamente, si no se sabe llevar con firmeza. Para mi gente de Sagitario, los Sagitarianos tienen aquí, primero, una de las energías del fuego. Y algo que necesita el fuego, que es aire, para que ese fuego se active. Entonces, ¿quiénes son de aire? Por ejemplo, favorablemente, Acuario. Con Sagitario sería algo, bueno, químico, totalmente explosivo, bastante maravilloso, y con Libra. Sin embargo, como Sagitario, tiene mucha capacidad para pensar acuario, sería muy bueno para ellos. En todo caso, la gente del signo de tierra te va a atraer. Sin embargo, esta es una atención. A menos que tú tengas ascendente en tierra, no sería recomendable. Para mi gente de Capricornio, signo de tierra, bien, van con personas de signo de tierra también. Sin embargo, una de las compatibilidades buenas, y es con signos de agua. Ah, eso se va muy bien. ¿Pero con quién? Con Escorpio, con Pisces va muy bien, y con Cáncer también. Estas tres figuras favorecen enormemente esa unificación de estos signos. ¿Qué tenemos? Para mi gente de Acuario, ¿quiénes son compatibles con esta energía tan alocada, diferente de este signo de Acuario? Obviamente, una persona de Leo puede ser bastante compatible, pero tienden a terminar porque no hay esa cohesión fuerte, no hay esa energía total. Entonces, tienen que aprender a llevársela como muy bien. Y otro de los signos bastante compatibles es Aries. Aries con Acuario va muy bien. Aries con Sagitario, perdón, Acuario con Sagitario, excelente. Acuario con Géminis, a menos que Géminis tenga cultura. Si no, Acuario le va a fastidiar demasiado. Y por supuesto, Acuario Libra por ser signo de aire. Tenemos para mi gente de Pisces, tenemos una energía diferente. Capricornio, un buen signo para ti. Un buen signo es Tauro porque son signos de tierra y te ayudan a que el agua de Pisces llegue a su centro. Sin embargo, la esencia de conectarse con una persona de Virgo para ti puede ser profundamente crucial en tu vida. Para la gente de Aries, para los arianos, se van a encontrar muchas personas distintas. De hecho, dependerá mucho de tu energía. Aries es un signo que se va a enamorar de personas. Por ejemplo, de signos de agua y eso va a ser fuego y agua va a ser muy fuerte. La recomendación para un ariano o una ariana es que se busquen personas de signo de aire, pero con estabilidad, con firmeza. Porque Aries está buscando eso y sobre todo en esta época de su vida. Aquí tenemos que bien compatibles son entonces las personas no tanto de Libra, que es tu signo opuesto, ya que sería una confrontación. Tauro, vamos a ver. Tauro tiene una energía distinta. Ellos necesitan la apertura, alguien flexible, alguien que también se deje llevar y que les de amor. Esto es algo necesario para Tauro y quién mejor que Cáncer para que esa energía esté presente o una persona de Pisces, esto va a pasar. Sin embargo, a veces se llegan a encontrar personas de Scorpio. Como les dije anteriormente, puede ser muy fuerte, pero muy intenso también. En este caso tenemos a Géminis. Geminiano, se va a encontrar signos de aire. Un signo de aire para ti compatible, por ejemplo, es Acuario, básicamente. Y en este caso tenemos una energía de fuego, porque el aire necesita el fuego para sentirse activo. Sería Leo y Aries también. En este caso hay personas que se van a encontrar otro tipo de pareja, van a ser compatibles en cierto modo. Y lo importante de todo esto es saber que aunque tú te comprometes con alguien, siempre todos tenemos una parte en fuego, una parte en tierra. Y esas energías son bastante importantes mezclarlas. Yo te digo algo, para que esa relación funcione hace falta también conciencia. Conciencia, porque sin eso no hay nada. Sin eso podrían ser compatibles, podría ser el alma gemela. Y mira, por las rabias tuyas, por las emociones, lo lanzas hacia fuera de tu vida. Así pasa. Bueno, al regreso estaremos hablando de nuestra virtud de la semana. Y veremos tus cartas de tarot. A ver cómo están para el día de hoy. Ya venimos. Gracias. Gracias.